Me hace reír tu estupidez, desde luego que no. ¿Ya terminaste? ¿Ya capeaste los chiles? Ya se chismosa. Dios dice que en el abundancia del corazón habla la boca. Tendré que descender para alternar con la vulgaridad. ¿Qué tienes? Con permiso. Con permiso. Háganse flaquitos. ¿Qué no se hace? Que me va a crecer más de rica, ¿no? ¡Oiganme! Oigan, que ni sabes que el marido de la cuca se agarró dos semanas de borrachera. ¡Mámonos, pobreditos, banda! Y cuando te sube, te mantuve, y te sube tu teddy. Hoy no tengo, ni te tengo, ni mantengo, ni te doy. Es que asaltaba bancos y robaba niños para después venderlos. ¿Santiago? ¿Qué les parece si mandamos una carta al secretario de Gobernación? Empezando la palabra, siempre seré un ganador. ¡Órale, Mandiles, ponte ya a hacer las cartas! ¿Y no me preguntes a dónde voy? ¿A dónde va, mi amor? ¿Qué te importa, netiche? ¿Qué vamos a hacer con el edificio? Hay varias versiones, pero parece que hay algo gordo aquí adentro. Dios quiere que tengamos fe en su palabra, y creamos que lo que está escrito tiene cumplimiento. ¡Nos puede matar a todos! Usted necesita a Jesús para ser salvo. ¡Nos puede matar a todos! ¡Venga cerca! ¡Venga cerca! ¡Venga cerca!